Hoy les voy a hablar del Disney Dining Plan Hola a todos, soy Laura del canal El Fraudulloso Día. Bienvenidos al video de hoy. El Disney Dining Plan es un plan de comidas que ofrece Disney si se hospedan en uno de sus hoteles. Si tu idea es visitar los parques de Disney y no quieres preocuparte por nada, lo mejor es contratar un paquete que lo incluye todo. Como les expliqué en otros videos, incluye el hospedaje, tickets, comida, eventos si quieren agregarlo, fotos, el Memory Maker y también viene una Magic Fan a la cual ustedes pueden ligar todo lo que contraten, inclusive su tarjeta de crédito, para que así sea más fácil y ají su visita. Parte de ese paquete es el plan de comidas. Les voy a dar recomendaciones e información sobre el Disney Dining Plan. Todas las personas mayores de 3 años recibirán el plan elegido por cada noche de hospedaje y este tendrá duración hasta las 0 horas del día del checkout. Y los niños de 3 a 9 años recibirán menú infantil si está disponible en el restaurante. Este plan de comidas te ofrece 3 tipos de planes, el plan deluxe, el plan regular y el plan quick. Estos planes de comida pueden ser usados en los locales adheridos en los hoteles Disney, en parques temáticos y en Disney Spring. El plan deluxe y el plan regular te incluyen créditos de comida, table service o servicio de mesa, quick service o servicio de comida rápida, aunque encuentras otro tipo de comidas, no solo hamburguesas, y también te incluyen snacks o bocadillos. Estos planes de comidas pueden ser utilizados tanto en desayuno, almuerzo y cena. Además, no solamente incluyen comida, también te incluyen servicio de bebidas. Y en el caso de los adultos mayores de 21 años con documento válido, pueden consumir bebidas alcohólicas, vino, cerveza, cocteles, y si no, las bebidas clásicas como refrescos, agua, té, café, jugos, que lo pueden consumir también en los hoteles. Además, tienen un mug o jarra con libre refill que pueden usar solo en los hoteles para tomar bebidas, té, café, leche, chocolatada. Y también tienen los snacks que pueden consumir en varios locales, waffles, churros, cupcakes, rolls de canela, algún producto salado como nachos, helados, por ejemplo, la famosa paleta con la forma del ratón Mickey. Esa está incluida, popcorn, lunas. Tienen que buscar dentro de lo que es la página de Disney para ver la gran variedad que hay, buscar los precios, ver dentro de lo que les gusta, lo que más conviene para realmente darle un verdadero buen uso al Disney Daiming Plan. Aquí les doy algunos tips y recomendaciones. Lo primero que hay que hacer es tener un plan y organizarse. Organizarse. Recuerden que el viaje nunca va a ser perfecto. Siempre habrá cosas que modificar, por más que planeemos todo y tengamos todo organizado. Lo que yo les recomiendo es armarse una planilla donde va cada día de visita a cada parque y allí van a incluir el tipo de atracciones a las que quieren subirse y los restaurantes que quieren visitar. Además, tienen que investigar cuáles restaurantes que ofrecen table service y cuáles quick service. Saber cuánto cobran de créditos, ya sea table sobre todo, para el servicio de comidas que van a brindar y dónde están ubicados, si es dentro de los parques o en hoteles. Para ello, entren a la página oficial que allí encontrarán toda la información, el servicio que ofrecen, cuánto cobran, qué tipo de personajes lo visitan en caso de ser de comida con personajes, cuál es el horario, en fin. Allí van a encontrar toda la información para poder decidir. Recuerden que por la gran demanda deben realizar las reservas de los restaurantes table service con 180 días de anticipación y más si son con personajes. Otro tip que deben saber es que pueden canjear un crédito quick service por tres snacks, siempre en un mismo local. Es decir, que ustedes van a recibir por ese crédito tres snacks que pueden hacer uso para el desayuno, la merienda, pueden usarlo dentro de los hoteles o en el parque, en cualquier bakery o tipo de panadería con cafetería. como Trolley Car Café en Disney Hollywood Studios, Bakery en Main Street, Magic Kingdom, Le Halls of Boulangerie en Epcot, ubicado en el pabellón de Francia. Y la verdad que es muy conveniente, sobre todo si vienen una jornada muy extensa en el parque con extra Magic Hours, la verdad que vale la pena. Recuerden revisar los precios del menú de cada restaurante para sacar el mayor provecho al dining plan. Es decir, que si vas con dining plan, tienes que elegir los restaurantes que te ofrecen un menú más caro y con un servicio de comida con personajes. De esa manera vas a optimizar más la compra que hiciste del dining plan y además tu tiempo en los parques. Por otro lado, no tendrán sorpresas, pero sí deberán tener en cuenta que en los restaurantes de Table Service deben dejar propina y deben de tener en cuenta que esa propina no está dentro del dining plan. Si vas a elegir los de Quick Service, recuerda que son mucho más económicos. Esos son ideales para ahorrar cuando vas sin dining plan. Hay restaurantes que te cobran dos créditos Table, sobre todo en los que puedes realizar interacciones con princesas, como al Cinderella Royal Table, que está en Magic Kingdom, en el castillo, o a Kershuis, que se encuentra en Epcot. También ten en cuenta que el restaurante Be Our Guest, que se encuentra en Magic Kingdom, te cobra dos créditos Table, pero en la cena solamente para conocer a la bestia. ¿Dónde comer con personajes por un crédito Table? Puedes reservar en Tratoría Al Forno, en la zona de Boardwalk, donde conocerás a Ariel y a Raspunzel. Puedes reservar en el restaurante Chef Mickey, ubicado en el Contemporary Resort, para conocer a Goofy, Mickey, Minnie, Pluto y Donald. En Epcot, en el restaurante Garden Grill, podrás interactuar con Chip y Dale y otros de sus amigos. En el Crystal Palace, ubicado en Magic Kingdom, para los más pequeños podrán conocer a Winnie the Pooh y sus amigos. En Disney Hollywood Studios, en el restaurante Hollywood & Vine, podrán conocer personajes y además recibirán una entrada VIP para el show The Fantasmic. Además, tienen otras opciones temáticas, como el restaurante Tony's, ubicado también en Magic Kingdom, de la Dama y el Vagabundo, donde podrán ver el Fantasy Parade desde el deck. Tienen en el Disney Hollywood Studios, el Fisty Prime Time, que tiene unas tías muy simpáticas, donde te tratan como si comieras en tu casa, ambientado en el estilo de los años 50, con algunas sorpresas que no puedes perderte. Para visitar y conocer el restaurante Be Our Guest, ubicado en Magic Kingdom, tienes la opción del crédito Quick, solamente en el desayuno y en el almuerzo, donde podrás visitar los tres salones, pero no podrás conocer a la bestia. Además, en todos los parques podrás encontrar infinidad de opciones de restaurantes Quick Service. Aquí te dejo algunas fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro tip que deben saber es que pueden obtener el plan de comidas gratis si es gratis y te obsequian el plan Quick para todo el grupo familiar durante la estadía contratada y pueden hacer un upgrade para conseguir el plan regular pagando solo la diferencia. Entren a la página de Disney, averigüen porque hace poquito Disney lanzó nuevamente la oferta. Entren regularmente a la página oficial de Disney para no perderse ninguna de las ofertas, siempre van a tener una oportunidad ya sea obteniendo un descuento en la habitación o consiguiendo el plan de comidas gratis y será un ahorro muy importante en el total del viaje. Por hoy es todo, gracias por ver mi canal, si les gustó denle like, recuerden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones, pueden seguirme en Instagram, elfrabulloso día o en Facebook, elfrabulloso día y como les digo siempre, viaje bueno para todos.